Estudiantes de la vocacional del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la colonia Las Joyas, iniciaron el día de hoy un paro de labores. Según los jóvenes, todo se debe a desacuerdos en la administración del plantel, encabezado por la maestra Italibi Hernández Díaz. El día miércoles por la tarde, se le hizo llegar a la dirección un pliego petitorio firmado por la mayoría de los alumnos, en el que se le pide a las autoridades correspondientes, entre otros puntos, completar el cuerpo docente, otorgarles una plaza, el contar con maestros de calidad y una mejora en el trato hacia los estudiantes, y que en caso de no ser tomados en cuenta esos puntos, se recurriría a un paro. En réplica a esto, la directora del plantel, Italibi Hernández, hizo llegar a las 7 de la mañana del día de ayer un documento con las respuestas y acuerdos de parte del personal docente y administrativo respecto al documento redactado por los preparatorianos. Sin embargo, los estudiantes dieron paso al paro, por lo que los integrantes de las 3 generaciones del plantel suspendieron sus actividades y únicamente continuó sus labores el personal administrativo. La tarde de ayer, los estudiantes dieron paso, frente a más de 100 compañeros, la directora y miembros del cuerpo docente, a la lectura de una contrapropuesta. En ella, los alumnos reprobaron algunas resoluciones, e incluso manifestaron la falta de seriedad, ya que no se contaba con la información real y completa en los acuerdos propuestos por los docentes. Los estudiantes señalaron que sólo se le dan vueltas al asunto y no se le da la seriedad a las peticiones. Cabe señalar que uno de los factores que causó el desapruebo de los estudiantes fue la creación de un pliego petitorio por parte de los maestros, realizado sobre una hoja de rotafolio, a mano, y con faltas de ortografía y redacción. La directora aprobó la suspensión de labores para llegar a un acuerdo entre estudiantes y dirección, pidiendo que el día siguiente sean reanudadas las labores cotidianas. ¡Gracias!